Una labor, a ver si te copas y te gusta. Coser lo artesanal, todo lo que puedas construir en tu casa. Si quieres pintar, pintar, dibujar. ¿No? Así es. No, yo quería recordarle a la gente como rescatista y proteccionista de animales que seguir adoptando y ser hogar de tránsito no te va a contagiar de coronavirus. Así que no abandones a tu mascota, te lo pido por favor. Todavía no está comprobado que el animal, o sea, el animal no te va a contagiar a vos de coronavirus. Lamentablemente no sabemos si vos podés enfermarlo, pero no abandones a tu mascota. Podés seguir adoptando y ser hogar de tránsito. Eso quería decirle a toda la comunidad. Muy bien. No, imagínate las mascotas que yo... Por favor. Por favor. Los animales, los tenemos que cuidar muchísimo. Bueno, porque está habiendo mucho abandono. Bueno, no, no tiene que pasar esto, Matilda. De ninguna forma, de ninguna manera. Así que qué bueno.